Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal de Más Bella Los Bueno. Pues creo que ya me emocioné con este mismo look, ya les hice no sé cuántas resinitas, pero es que a veces pues sí, ahí es poquito el tiempo que me queda para estarles compartiendo pues mis experiencias con los productos de catálogo, que pues bueno, muchas compartimos el mismo gusto, ¿verdad? Bueno, pues yo tenía muchas ganas de conocer esta colonia con atomizador para dama Fuller Diafane, Diafane, ajá, Diafane, colonia con atomizador para dama de 60 mililitros, les comentaba en el unboxing que me esperé a que viniera un poquito más económica porque ha venido hasta en 250 pesos. Bueno, esta pues la vi en los grupos de perfumes, la vi en el catálogo y me llamó muchísimo la atención desde su caja y bueno, pues este, su frasco, como les decía, se me figura su decorado, pues esas decoraciones de hace unos dos siglos más o menos, véanlo. Bueno, pues la verdad es que están muy, muy bonitos, no sé de qué le ven forma porque yo no le veo, yo como que se me figura una ventana, no sé, esa es mi percepción. ¿Ustedes de qué le ven forma? Me gustaría que en los comentarios me platicaran si ustedes conocen esta forma porque yo la verdad es que no lo ubico, pero me gusta mucho. Bueno, pues en el catálogo dice que es, que es bueno, que tiene rosas y frutos rojos, lo que la... Bueno, entonces quedamos que es un floral frutal. Bueno, a ver, les voy a leer lo que dice acá atrás, como pueden ver su caja está muy bonita, se me figura como un cuento, ay sí, se me figura así como las hojas de las páginas de un cuento, de un cuento que como de princesas, de un cuento de amor, ay sí. Pero miren, vean, ay está hermosa los colores también, el corazón, pues es que esto sí es una ventana, ¿no? O sea, por eso les digo que en el frasco me parece que es una ventana. Entonces, pues aquí te puedes dar una idea del aroma que tiene, te llama mucho la atención la caja. Por todas estas, pues estos detalles tan bonitos en la caja, miren, el corazón, la ventana, me gustó mucho las mariposas, las rosas. Bueno, como les digo, en el catálogo dice que tiene rosas y durazno. Les voy a leer lo que dice acá. Fuller de Afané. Amor que perdura por siempre. Tu belleza permanecerá a través del tiempo. Eres hermosa por dentro y por fuera. Una mujer como tú es fuente de inspiración. Nunca te rindes y luchas por lo que amas. Gracias a ti el mundo es más bello para los demás. Vive tus sueños, amase feliz y deja vivir. Ah, ya lo último yo se lo agregué. No es cierto, dice vive tus sueños, ama y sé feliz. Ay, bueno. Pues está muy bonita la, como les digo, la caja. Ahora, el frasco también está muy bonito, como les digo, miren, vean, vean, vean todos los detalles que tiene. Aquí nuevamente tiene el corazón. Entonces, la verdad es que cuando yo lo vi en el catálogo, en las páginas de perfumes, pues se me hizo así, bien llamativo. Dije, yo tengo que tener ese. Y por sus notas, como lo describe en el catálogo, que es rosas y durazno, pues también dije, pues yo creo que sí me va a gustar. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? Que sí, sí me gustó un buen, sí me gustó un buen. Quiero decirles que este, pues dice que tiene rosas y durazno, lo que él hace ser un floral frutal. Pero también tiene magnolia. Este ya también quiero decirles que lo probé, desde que me llegó el pedido. Y podría ser que huela a rosas al principio, muy poquito. También huele a alcohol, se evapora rápido. El durazno no lo noto mucho, tiene un poquito de dulzor, que también se evapora rápido. Después sí como que vienen los frutitos rojos. Ahí, ya cuando empieza a secar un poquito, vienen los frutos rojos. Pero todos esos, todos esos, pues notas que yo le noto, se van rápido. Y lo que queda, lo que queda son las magnolias. Huele bastante a magnolia. Y tal vez por eso me guste. Quiero decirles que si a ti te gustan así frutales, muy frutales, acuosos, avainillados, toda esa onda, pues de los gourmand. No, este no te va a gustar, ¿eh? No te va a gustar. Este les podría decir que sí les va a gustar más, pues a las mujeres de edades de unos 30 en adelante podría ser. Pero bueno, aquí como les he dicho siempre, yo apoyo mucho la diversidad de opiniones y de gustos y demás. Porque vivimos en un país donde existe una gran diversidad. Entonces podría ser que si tienes 15 años a lo mejor te guste. O si tienes 8 años también te guste. Son ejemplos, ¿no? Pero, pues yo creo que sí, si tú se lo enseñas, si tú se lo huele, por ejemplo, tu mamá o incluso tu abuelita, le va a gustar. No le va a desagradar. Y eso es por la magnolia. Huele muy rico. Bueno, pues eso es lo que yo te puedo platicar de este perfume. Espero que te haya gustado, pues mi opinión, mi reseña. Ya no te voy a decir si te lo recomiendo o no. Ya lo dejo a tu consideración. Y bueno, pues yo soy Marroya Love y yo las estoy viendo en un próximo video. Nos vemos.